que estamos de vuelta señores Kakuno veinticuatro punto cinco la invencible salud para toda la gente que conecta hasta ahora allá en Estados Unidos a través de la web Kakuno veinticuatro punto net y a los foques music punto net. No voy a entrar en detalles. Número de de de. Bien 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 encuesta bien encuesta ahí está bien encuesta cinco seis seis once diecisiete cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro. Bien encuesta. Reitero cinco seis seis once diecisiete cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro. Hay diferentes eslogan que los artistas adoptan a lo largo de su carrera. Sí. El alfa tiene como quinientos. Sí. El animal de la bestia el diablo esto fue un fu fu ra 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 ra. Roche lo jugueto pa 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 pa. La pámpara. La marrache pa 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 pa. Entonces Anuel se autodenomina el dios del trap. Eh. Bad Bunny se autodenomina el rey del trap. Eh. Anuel dijo algo. Vide una manera una reflexión al final dijo yo que el dios del trap. Busquen en Google. Y y y y y Bad Bunny subió un video en su story viral. Mira wow. Yo que googlea. El rey del trap. Y cuando uno googlea el rey del trap. Eh uno. Vaina. Sale Bad Bunny. En el dios del trap. Vaina. Eh. Sale Anuel. Eh. Hace tiempo. Eh. Como que. El público. Entiende que. Ambos artistas no se llevan. Como que hay un. Una cosita. Una cosita. Asunto de altitaje y vaina. Muchachos jóvenes. Millonarios. Aburridos. Tener cuarto. Eso aburre. Cuarto y rápido. Eh. Eso aburre. Eso pone loco a cualquiera. Y es verdad. Muchachito de veintipico de años. Me encantaría estar así de aburrida. Y quiero aburrirme la vida yo. Yo también. Estoy vivido. Estoy una vieja Jessica. En dos años. Hacerse. Hacerse de esa cantidad de nervios. Que es el. Eso lo que. En tres años. Dicen que cincuenta. No solamente dinero. También la popularidad. La pegada. La aburrida. Sí. Que no pueden salir a ningún lado. Mira. Yo me mismo no puedo salir a ningún lado. Ahí. Ahí va. Yo mismo no puedo salir a ningún lado. Pero muerto. Tú fuiste un sitio y te conocieron. Y tú eras un muerto. Te conocieron. ¿Quién? ¿Dónde? Tú eras un muerto. Cuando yo comencé a hacer DJ en la calle. Tú estabas detrás de una computadora. Ya todo el mundo me conocía a mí. No, no. Así que estate tranquilo. Aburrida. Espérate. No, no. Tú también. Local. Yo soy de la tuya. Local. A ver, a ver, a ver. Sandy. Sandy. 32 años en lo medio. Y cuando venimos aquí que le alumbramos la 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 mente, su espíritu. Mira YouTube. Mira. Sandy un escándalo. Un escándalo. Un escándalo. Sandy tiene sexo extramatrimonial diario. Déjame hablar babucería. Y es un dios. Oye, ustedes ven un chinito aquí a cada rato. Un intercambio que él tiene con con. Sí. Sí. Qué pasa. Qué pasa. Le tienen. Se llama Sandy la cabaña. Sí. Qué vainilla llama la cabaña. Hace como qué vainilla. Le cambiaron el nombre ya. No la alquilan. La tienen ahí pasando. Cuidado. No, no. Porque tú me dices que una vainilla de pintura, una vainilla de eso también del mismo dueño. Un hombre fiel. Entonces hay un intercambio de por media. Hay un truco. Hay un truco. Hay un truco. Pero tú estabas con una vil no era. Eh. Tú estabas con una vil era. Espérame allí. Espérame allí, sicario. Voy para allá ahora. Segundito. La vainilla es que. Anuel es el dios y babón es el rey. Según Google. ¿Quién más duro en trap? ¿Quién ganaría una guerra lirical? En trap. Ocho cero nueve. De vaina, eh. Ocho cero nueve. Difícil. Hay madera por todas partes. Cuatro, siete, dos, cuatro, cuatro, cuatro. La gente que no llame. Es una guerra de al diablo. ¿Cuántas llamadas? Tienen fama. Tienen fama. Tienen cuartos. Vente llamadas. Rapean duro. Ya. Está complicado. Vamos a ver. Hello. Saludos. Buenas. Buenas noches, hermano. Tu opinión ahí. Está fuerte, difícil, pero tu opinión. ¿Quién ganaría la guerra? Ahora, Santiago, la tiraste demasiada fuerte ahí, loco. Sí. Pero yo me voy a nivel de experiencia. Sí. Con Anuel. Pero tiene que venirme el Anuel de par de años atrás. Porque el Anuel de ahora tú sabes que está en vaina fresita. Romántico, romántico ahora. Si viene el Anuel de antes, me voy con él. Ahí está. Buen comentario, sí. Ahí está. Bien. Vamos ya. Saludos, hola. Hola. Saludos, hola. Saludos, hola. Hola. Sí, adelante, hermano. Desde New York. ¿Quién ganaría, mi amor, esta guerra? Mira, lo dos son duros, pero yo entiendo que Bad Bunny se lo lleva por mucho, por mucho se lo lleva. Y solamente ustedes tienen que entender que Toscuyuela le dio una barría a Anuel, tú te entiendes. O sea, el tipo está bien, pero no le pega a Bad Bunny. Gracias, mi amor. Ahí está, vamos ya. Saludos. Buenas noches. Adelante, hermano, cuenta. Abrazo, la gente. Por favor, se lo lleva. Pregunten por qué. Sí. Hello, saludos. Pregunten por qué. Hello. Hello. Vamos, ya la gente ya mandó 472-4494. Hello. Sobre lo de Anuel y Bad Bunny. Sí. Depende en qué ritmo se haga la tiradera. Oye, un trap, por supuesto, ¿verdad que sí? Claro. ¿De qué la tiradera? No, tres pantines. Me enredo un poco en la respuesta. Complicó el hombre. La cantidad inflada. Ey, ya cómo está la batata. No está barato. No está, no está. Eso nunca, eso nunca ha pasado desde diez meses. Al mismo precio del ñame. Y la batata tiene con agua. Agua, pa pa allá. Y sal. Hello, saludos. Ya. Saludos hermano. Saludos hermano. ¿Quién ganó esta guerra lirical, mi amor? Se lo lleva a Bad Bunny, Bad Bunny. Porque tú mismo lo dijiste el otro día, los postnits de Bad Bunny son maduros que lo de los traperos de ahora. Se lo lleva a Bad Bunny. Bad Bunny es él. Va a ganar a Bad Bunny. Vamos allá. Hola, saludos. Todo bien, todo bien. Slowly, cuéntame. Dale el mano, a ver, ¿quién? ¿Quién se lo lleva ahí? Santiago sabe que Bad Bunny gana, porque para nada es un misterio aquí, que hasta en los conciertos es evidente aquí en este país. Desea que Bad Bunny llegue a más que él. Gracias. Ahí está. Está ganando Bad Bunny entonces. Hello, saludos. Mucho a poco. Oye, hombre. Adelante, hermano. Te voy a decir algo. Dale. Bad Bunny, Anuel dice lo mismo en todos los temas. Bad Bunny se lo lleva de una. En seco. Mente mano. Vamos allá. Gracias, mi amor. Ahí está, la gente llamando a ver quién está ahí. Saludos. Hola. Buenas noches, hermano. Cuenta tu opinión, Bad Bunny. Anuel. Bueno, mira, para decirte la real, la real, si nos vamos a nivel de letra de calle, Anuel se lo lleva. A nivel de pegada, Bad Bunny tiene todo y no hay quien se le pegue por ahí. Ahí está, ahí está. Vamos allá. Hello, saludos. Hello. Hola, ¿cómo estás? Cuenta. ¿Quién gana esta guerra, mi amor? Todo bien, Edward. Soy George. Dale, Edward. Ay, qué lindo tu nombre. ¿Quién gana? Porque tu marido se llama así, charlatano. Una sinvergüenza, una chivirica, oíste. Sí. Dame tu opinión, hermano. ¿Quién gana, mi cielo? Se la lleva Bad Bunny. ¿Quién es mi flow? ¿Quién es mi flow? Se me olvidó. ¿El qué? Pon el call, te lo va a poner mañana. Cuérdame, no, Jessica, el del camionero. ¡Fum! Vamos allá, la gente llamando. Hola, saludos. Hello. Hello. Hello, buenas. Vamos allá, se fue. Hola, ¿quién está ahí? Vamos allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hey, slowly, slowly. ¿Y tú? Hey, I'm good, bro. Let me tell you that my personal opinion is that Bad Bunny has been recognized internationally as the king of the trap. Sí. Y si tú put in a situation, he got more punchlines, the music is better, the lyrics and those type of things, you know, definitely international put in a situation that he can be better than I don't know. That's my personal opinion. Bien, bien, entendí, ey, ey, que bajo el repollo, bajo el repollo, bajo el repollo. Está bueno los precios. Sí, a ver. Para lo que cuenta es repollo. Que él estaba ahí en el mercado, ahí en el mercado de Día Agrícola y compró repollo. Saludos, hola. Hola. Mi hermano, mira, se daría buena la tiradera. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Anuel es duro, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, él tiene su lírica, su vaina, pero Bad Bunny es un genio de la música, es un estratega el tipo. Sí. Hay que ver cómo ese tipo viene. Sí. No, bueno. Gracias. Gracias, mi hermano. Sando, y los sellos. Los porcelan de los dos. Y los sellos. Yo les creería cuando frunten de dinero, de éxito, ¿por qué? No ha vuelto a comprar. Coño. Coño, tienen todo. No ha vuelto a comprar todavía. No ha vuelto a comprar. Saludos, hola. Saludos, hola. Buenas, buenas noches. ¿Cómo están? Todo bien. Todo bien, slow. ¿Cuál es tu opinión, corazón? Todo bien, Jessica, mi amor. Hoy no puedo decir que te amo porque ando con la esposa a mí. No sabe, Jessica, todavía es mío y me toca. ¡Ay, qué linda! El que fue de la tiradente, Santiago, muchachos. ¡Ay, saludable, mi amor! Yo voy a Bad Bunny porque Bad Bunny revolucionó dentro de lo que cabe, lo que fue en el track. Aparte de que tiene unos ponselas demasiado duros y es una sensación. El tipo se convirtió en un fenómeno desde que salió y eso le suma mucho. Aparte de que tiene bastante letra para todo tipo de cosas que él canta. Ahí está. Gracias, corazón. Ahí está, excelente. Vamos ya, saludos. Hola. Hello. Hola y por mucho. Hello. Buenas noches, hermano. ¿Cómo estás? Cuenta tu opinión. Chicos, Sandy, yo primero quisiera decir una cuanta palabra. Ajá. Bueno, yo quisiera decirle que lo primero es que el equipo de Alofoque Radio es letal. Gracias, mi amor. Y ahí, por ejemplo, como que era chueca la mesa. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Eso es, eso es. Es verdad, es verdad, es verdad. A Nabil, dile gracias. Al final, ¿con quién te vas? Un piro pa' bonito. Gracias, hermano, gracias. Yo me voy con Anuel, pero solamente quiero decirle eso. Muchas gracias. Gracias, gracias, hermano. Gracias, hermano. Ey, pero bien. Y feliz Navidad. Y mira, a mí me... Mira, y le dicen algo lindo a Nabil y él mira en su celular. En su celular. Por eso es el jugo más de los sin vainillo. Olvídate de eso. Vamos con la gente, la gente, la gente. La gente, la gente, la gente, saludos. Hello. Saludos, muy buenas noches. Buenas noches. Para ese gran equipo de profesionales. Ay, gracias. Oye, pero tan, tan, tan... Qué voz. Tan chulo los oyentes. Esa voz me suena. Sí, adelante, hermano. Me lo orgullece en poderme comunicar con ustedes. Estoy hablando de este aquí desde Boston. ¿Desde Boston, mi tierra ya? Es mi primera vez que me comunico con ustedes. Wow, tengo casi dos años tratando de comunicarme con ustedes. Un abrazo y bendiciones. Gracias, hermano. Por el apoyo. ¿Cuál es tu opinión, mi cielo? Bueno, mira, libra por libra. Para mí, o sea, es mi opinión personal. Bad Bunny es más completo. Primero, tiene más flow de Internacional. Las canciones de Bad Bunny son más comerciales y llegan más lejos y trascienden más que la de Anuel. Ahí está. Ey, viejo. Yo creo que la respuesta es más que obvio. Y se la han puesto difícil al hombre. Ahí, ahí, ahí. Hola, ¿quién está ahí? Buenas. Buenas noches, hermano. Cuenta. Sandy, mira que yo pienso. Yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero... Yo entiendo que si Anuel no hubiera caído preso, Bad Bunny no fuera quien es hoy en día. Ahí se sintió un vacío en el trato. Eso es por eso que le abrió la puerta a Bad Bunny realmente para ser quien es hoy en día. ¿Tú crees? Bueno, ok. Vamos allá. Pero en conclusión, Dios dijo... Ese fue por lo que yo entendí. Se fue por Anuel. Ok. Saludos, hello. Buenas, mi gente. Epa. Su amigo, el camionero. Ese fue. Tocalo, sí, otra vez, mi amor. Tocó el... Yo... Ah, ¿como aloche? Dímelo. Dímelo. Yo me voy con Anuel también. Anuel, dice que bueno. La experiencia tuve. ¿Para dónde va ahora? ¿Para dónde va? Me voy a descargar aquí en la ciudad. Yo tengo mi hand free, porque acá... ¿Dónde tú trabajas, mi amor? ¿En la ciudad que tú trabajas? Dígame. ¿Dónde tú trabajas? ¿Él trajo autopista día por día? Yo trabajo en una empresa por ahí, pero no puedo decir... No, 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 no. No, 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 no. Que si es la ciudad que tú trabajas, ¿tú trabajas en la ciudad o tiene que salir? No, yo trabajo en el país entero. ¿El país entero? O sea, cargamos combustible, LP, y nos llevamos al país entero. O sea, a veces tú ruedas hasta ocho, diez horas en un día. Sí. No, aquí hay con... O sea, doce horas máximo, aquí hay control. Tú no vende tu chinde que usted está en la calle. Tú te buscamos unos cuartos porque los camioneros ganan bien, papi. ¿Cuántas mujeres? Trabajamos, trabajamos, buscamos el moro a los muchachos. Venga, a esos pueblos que tú vas, por ejemplo, a esa provincia que tú vas, tú no matas a tus mujeres, tu novia, tú tienes tu... Sandy, por favor. No, no, somos serios, somos tranquilos, somos de familia. Un saludo a la esposa tuya que está escuchando el programa. Sí, saludo para él, si me permiten una cosita, de un momentito. Dale, dale, dale. Yo tengo una crítica para Sandy. Dale. Toma, Sandy. Fuera de todo, fuera quizá del tema. Sí. Sandy, mira, yo soy un fan tuyo del personaje con el chico Sandy. Gracias. Yo te mandé, yo te envié un personaje al número que tú pusiste. Sandy, lo viste, no sé si fuiste tú, yo sé que vieron el video y vieron lo que yo le escribí y me la han visto. Es más tú. No aplica o lo que sea, porque me la han visto. Con ese aceite, con los oyentes, Sandy. No, 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 lo que pasa es que me llegan muchos casos todos los días, oíste, y a veces no tengo tiempo de verlos todos, oíste. También acuerdas que tú estás al aire. Ah, bueno, pero bueno, yo te mandé, tú lo puedes buscar, Tomás Rosario. Mándame de nuevo, mándame de nuevo, oíste. Voy a poner el camionero. Hermano, Dios te mande. Ah, pues tal vez que me lo ha dicho, se lo paso ya. ¿Me oye? Dale, dale. Me gustaría un día, si es posible, me invitar a callar. Yo tengo unos cuantos videos, o sea, unos cuantos videos de camioneros que yo he hecho con sus canciones, que hablan de lo que nosotros hacemos día a día, algo bonito. No, no, tranquilo. Porque la gente tiene como una mala imagen del camionero. El camionero es una persona igual que todos. Está bien, está bien. Cuando es esa maldad. A través del número de Sandy, comunícate, y ahí cuadramos todo. Un abrazo. Está bien, igual. Feliz nada para todos. Buenas noches, hermano. Que Dios te cuide por ahí, porque es peligroso. Salud. Doce horas manejando. Igual es el tema. Manuel y papá. Salud. Y la mujer en la casa. Salud. Doce horas manejando la mujer en la casa. Salud. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hermano. En primer lugar, muchas felicitaciones por su equipo. Gracias. Realmente un buen trabajo. Gracias. Doctor Natra. Papi. Allá donde Sandoval es jugando, Villa Agrícola. ¿Cuál debe ser? Ay, no. La Villa Agrícola es mío. Es mi barrio. Mira. Por otro lado, Chudogué representa a Villa Agrícola. Gracias por la oportunidad, porque ese muchacho sigue avanzando. Así es. Aquí está. Es una estrella. Es el próximo rico. Mira, mi nombre es Gregor y mi opinión es la siguiente. Yo entiendo que Bad Bunny ganaría en ese enfrentamiento, ya que si vemos a nivel internacional, esos raperos americanos y esos internacionales, siguen más la música de Bad Bunny, porque es que Bad Bunny viene con su propio flow, viene con gel de distintas, en donde si analizamos también la letra es más profunda. Yo entiendo que, aunque Anuel tenga mayor experiencia en tiraderas, yo entiendo que Anuel, por su creatividad y por el talento profundo que tiene, podría agarrar esta botella. Bien, porque una preguntita, bebé. Dígame. Tú escribes bonito, ¿verdad? La última. Opiniones, cajas de comentarios, dale me gusta. Yo imagino él hablando, sobándose lo demás. Dale me gusta, comenta. Si maltratan, sigan maltratando a los oyentes. Ollentes fieles. Por eso que estamos abatidos ustedes. Sabes que son chistecitos, son míos, y más Villagrícola. Estamos Navidad, por Dios. Tenemos un falo en todas las redes. No, 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 Villagrícola es mío. Repórtero, lo interesa. Vamos allá, vamos allá, vamos allá.